Continuamos con nuestro programa Personajes de la nueva ola chilena Cantándole a las chiquillas A nuestras enamoradas A nuestras pololas A nuestras esposas A nuestras hijas Todo en el currículum de la vida Desde los 60 en adelante La mayoría Antigüitos Pero nostálgicos y románticos Escuchando esas canciones Que nos hicieron felices En ese tiempo Bueno, vamos a seguir con un pensamiento esta vez Aprende a ser como el agua En un río no importa Cuántos obstáculos encuentra Siempre encuentra la manera De salir adelante Seamos como el agua Bueno, quiero saludar especialmente esta vez A don Hugo Novoa Que a propósito hace un rato atrás En los comentarios Le cambié el nombre y le dije Héctor Hugo Novoa se ha transformado en un gran personaje Un auditor que vibra con cada recuerdo de aquel tiempo Con las cosas que hacíamos Con los cuales éramos muy felices Hugo Novoa me comentaba en uno de los tantos escritos de su parte Cuando uno iba al estadio Cuando uno iba al estadio Al estadio nacional Y del barrio Pasaba una micro Matadero Palma O Valle Negrete Cual fuera Al estadio Al estadio Y recogía a la gente del barrio Y la llevaba al estadio nacional Y de vuelta Esa misma micro Nos traía de vuelta Bueno Bonito recuerdo Hugo Te pasaste Así que Bueno Sigamos entonces El turno es para Cristina ¿Qué significa el nombre Cristina? El nombre significa La mujer que sigue a Cristo La ungida por Dios Es un nombre de origen griego Y proviene de la palabra Cristos Que se entiende como Ungidos La personalidad de Cristina Como dijimos al comienzo Cristina es una persona Con un carácter fuerte Que tiene los pies en el cielo Gran observadora Y analítica del medio Que la rodea Suele ser una persona Que piensa mucho antes de actuar Cristina con su familia Es una persona muy tradicional Suele verse como la matriarca Y eje central de su familia Sin embargo Solo es una pegada Con sus familiares más cercanos Es amante de las tradiciones familiares Y le encanta ver a todo el mundo reunido En cuanto a la amistad Con sus amigos Es una persona muy exigente Trata de mantener siempre A su alrededor amigos Que aporten valor a su vida ¿Interesante Cristina? Escuchemos esta linda versión De Leo Dan Para Dulce Cristina He comprobado Que yo te quiero Tú eres mi vida Cuanto te adoro Dulce Cristina Si tú te alejas Si tú te alejas Y no regresas Ay me lastimas Cuanto te adoro Dulce Cristina Ya no podré vivir Si tú te alejas Si tú muy lejos estás Regresa mi vida No me hagas pensar más Enamorado estoy Tan joven sin mi vida Enamorado sí De ti Dulce Cristina Si tú muy lejos estás Si tú te alejas Y no regresas Ay me lastimas Ay me lastimas De ti De ti Mi Dulce Cristina He comprobado Que yo te quiero Tú eres mi vida Cuanto te adoro Dulce Cristina Mi Dulce Cristina Mi Dulce Cristina ¡Gracias!